La garza blanca o garceta grande es una especie de ave pelecaniforme de la familia Ardehidae. Es un ave grande, de plumaje blanco, que puede llegar a medir un metro de altura y pesar un kilo. En el plumaje de cría les aparecen hermosas plumas ornamentales en la espalda. Machos y hembras tienen idéntica apariencia. Para la caza se quedan quietas y dejan que las presas se acerquen lo suficiente para poder capturarlas con el pico que usan a modo de arpón. Se alimentan en aguas poco profundas, principalmente de peces, ranas y pequeños mamíferos. Capturan sus presas atrapándolas con su pico largo y afilado. A finales del siglo XIX en Norteamérica se mataron un gran número de garzas para utilizar sus plumas en decoración de sombreros. Afortunadamente la población se ha ido recuperando. Se adapta muy bien al hábitat humano y puede ser vista muy fácilmente en lugares con agua de zonas urbanas y suburbanas. Tienen un vuelo lento, con el cuello retraído, siendo esta una característica que las distingue de cigüeñas y grullas, que mantienen el cuello extendido al volar. Estos ejemplares de Garza Blanca han sido rodados en la República Dominicana. Gracias por ver el video! Gracias.